El Consejo Superior Universitario Centroamericano SESUCA celebró del 23 al 28 de mayo del año 2016 en la ciudad de Panamá su octavo congreso universitario centroamericano, siendo este el máximo órgano de deliberación de la Confederación Universitaria Centroamericana, el cual se realiza al menos cada cinco años con el objetivo de deliberar sobre el quehacer universitario. Durante la semana se celebraron diferentes reuniones tales como el quinto taller del programa universitario para la reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en Centroamérica, PRITCA, y las reuniones de los sistemas SIESCA, CICEBAES y CIRCIP. Gracias al canal UTV de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se logró la transmisión en vivo de la inauguración del octavo congreso universitario centroamericano, la presentación de ponencias, las conclusiones de las seis mesas de trabajo, finalizando con la clausura del evento. El trabajo en conjunto de UTV, UNACHI, UTP, UMIP, UP y UTELAS permitió la cobertura de la inauguración en vivo del quinto taller del programa PRITCA, asimismo se transmitió en vivo una entrevista a través del programa Vamos a Conversar, donde se dieron a conocer algunos resultados del programa PRITCA, finalizando con una conferencia ofrecida por las máximas autoridades de la Cooperación Suiza en América Central COSUDE y el Consejo Superior Universitario Centroamericano SESUCA. La labor periodística de UNACHI y UTP recaudó información de las reuniones de los sistemas del SESUCA y fue compartida a la red comunica por medio de notas periodísticas, entrevistas y videos representativos de las reuniones. Los productos obtenidos de la red comunica fueron replicados en cada uno de los sitios oficiales de cada universidad, tales como páginas web oficiales y fanpage en Facebook. Es la primera vez en la historia del SESUCA que se logra integrar a diversos medios de comunicación universitarios para darle cobertura total a todas las actividades desarrolladas durante su semana más importante. Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicanagua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana unidos con esfuerzo para resaltar el quehacer universitario centroamericano. Esto fue Red Comunica. Red Comunica. BINTI LA BINTI LA ESTUCA Gracias.